¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Oh! ¡Rico! ¡Oh! ¡Arriba! ¡Way! ¡Besame! ¡Marchaí! ¡Gatlin! ¡Vamos, Romero! ¡Marchaí, Carlos! ¡Vamos! ¡Vamos, Camila! ¡Bravo, Camila! ¡Vamos, todas las señales! AmorRadio. ¡Vamos! ¡Papá! ¡Fgu 케이! ¡Gargo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete! ¡Tres! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Vamos, otro! ¡Vamos, otro! ¡Guárdate! ¡Vale, arriba, señor! ¡Vamos, arriba! ¡Judo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos Chavis! ¡Vamos Chavis! ¡Vamos! ¡Vamos Chavis! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Jarr Governo! ¡Beru! 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 ¡Fuerte! Esto es Lucia. Esto es Lucia. Esto es Lucia. Esto es Lucia. ¡Fuerte! Federal se tienen que acercarla, vamo. ¡Shh! ¡Shh! ¡A eso! ¡Vive! ¡Vive! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vive! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, yeah! ¡Vamos, Torque! ¡Eh! ¡Eh! ¡Basta! ¡Basta! ¡No sé quién te paga! ¡Hace rato me estás juntando el reto! ¡Hace rato! ¡Rata! ¡Hace rato! ¡Hace rato! ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! ¡No. ¡No! ¡Gracias! 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 Ángel, 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 Ángel. ¡Bienvenido! Amor, ¿hasta cuándo vas a poner la música aquí? ¿Por qué? ¡De verdad, amor! ¡Felicidades, Evo! A la fecha, y gracias a la tendencia, sigue siendo un gran campeón de creadores. No sé si te has olvidado, quiero que todo el mundo se va a acordar, que creadores es... ¡Nos vemos! Y tal vez no en dos meses, tres, o cuatro meses, quién sabe. Bueno, vamos a ver más ideales, de repente, en la de las 17, ahorita nomás, sí, y aprovecho para confirmarles, que este, 12 de marzo, y con esto nuestra Señora de Rosario regresa a la de las 17. Y tal vez ese día sea el último día que tengas el cinturón en el cinturón. Porque a la fecha, vamos a decir la verdad, no te has enfrentado a los pesos pesados de Gladiadores. Y tal vez ese día, recién puedas entender por qué Gladiadores es mi show. ¡Soyos es mi abandom! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Queridos y estimados fanáticos de la lucha 9, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde y en el regreso de la lucha 9 peruana, les digo que es lindo a decir que te saldrá acá. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!